lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 19 de abril primer libro de crónicas capítulo 7 descendientes de isacar los hijos de isacar fueron cuatro tola fúa jasub y simrón los hijos de tola usi refaías jeriel jamai jib sam y semuel jefes de las familias de sus padres de tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de david 22.600 hombres muy valerosos hijo de usis fue israelías y los hijos de israelías micael obadías joel e isías por todos cinco príncipes y había con ellos en sus linajes por las familias de sus padres 36.000 hombres de guerra porque tuvieron muchas mujeres e hijos y sus hermanos por todas las familias de isacar contados todos por sus genealogías eran 87.000 hombres valientes en extremo descendientes de benjamín los hijos de benjamín fueron tres vela becker y jediael los hijos de vela es bon usi usiel jerimoth e iri cinco jefes de casas paternas hombres de gran valor y de cuya descendencia fueron contados 22.034 los hijos de becker semira joas eliezer elio en a y omri jerimoth abías anotot y alamet todos estos fueron hijos de becker y contados por sus descendencias por sus linajes los que eran jefes de familia resultaron 20.200 hombres de grande esfuerzo hijo de jediael fue viljan y los hijos de biljan jehus benjamín aod kenana setan tarsis y aizahar todos estos fueron hijos de jediael jefes de familias hombres muy valerosos 17.200 que saliera a combatir en la guerra supim y upim fueron hijos de ir y usim hijo de aher descendientes de neftalí los hijos de neftalí jaseel guni jeser y salúm hijos de bila descendientes de manasés los hijos de manasés asriel al cual dio a luz su concubina la siria la cual también dio a luz a maquir padre de galahad y maquir tomó mujer de upim y supim cuya hermana tuvo por nombre maaca y el nombre del segundo fe se lo fejad y se lo fejad tuvo hijas y maaca mujer de maquir dio a luz un hijo y lo llamó pérez y el nombre de su hermano feceres cuyos hijos fueron ulam y requem hijo de ulam fe vedan estos fueron los hijos de galahad hijo de maquir hijo de manasés y su hermana amolequed dio luz a isod abieser y mahala y los hijos de semida fueron ayán siquem liki y anián descendientes de efraín los hijos de efraín sutela bered su hijo tad su hijo helada su hijo tad su hijo sabad su hijo sutela su hijo es ser y helad más los hijos de gad naturales de aquella tierra los mataron porque vinieron a tomarle sus ganados y efraín su padre hizo duelo por muchos días y vinieron sus hermanos a consolarlo después él se llegó a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo al cual puso por nombre bería por cuanto había estado en aflicción en su casa y su hija fue sehera la cual edificó a bet orón la baja y la alta y a usén sehera hijo de este bería fue refa y recef y telak su hijo y tan su hijo la dan su hijo amyud su hijo elisama su hijo nun su hijo josué su hijo y la heredad y habitación de ellos fue betel con sus aldeas y hacia el oriente naharán y a la parte del occidente jeser y sus aldeas asimismo siquem con sus aldeas hasta gaza y sus aldeas y junto al territorio de los hijos de manasés betsean con sus aldeas taná con sus aldeas meguido con sus aldeas y dor con sus aldeas en estos lugares habitaron los hijos de josé hijo de israel descendientes de hacer los hijos de hacer himna y su a y su y bería y su hermana será los hijos de bería eber y malquiel el cual fue padre de birisabit y eber engendró a haflet somer jotam y su hermana de ellos los hijos de haflet pasak bimhal y asbalt estos fueron los hijos de haflet y los hijos de semer ahí roga jeuba y harán los hijos de jelem su hermano sofá himna celés y amal los hijos de sofá suah amefer sual veri imra beser hod sama silsa y tran y beera los hijos de heterm jefone pispa y ara y los hijos de ula ara aniel y reicia todos estos fueron hijos de hacer cabezas de familias paternas escogidos esforzados jefes de príncipes y contados que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas el número de ellos fue 26 mil hombres primer libro de crónicas capítulo 8 descendientes de benjamín benjamín engendró a bela su primogénito asbel el segundo a ara el tercero noa el cuarto y rafa el quinto y los hijos de bela fueron adar jera abiud abisúa namán aoa jera sefufán e irán y estos son los hijos de aod estos los jefes de casas paternas que pitaron en jeva y fueron transportados a manáat namán ahí asijera este los transportó y engendró a usa y a ayud y sarahín engendró hijos en la provincia de moab después que dejó a usim y abara que eran sus mujeres engendró pues dejó de su mujer a joabab sibia mesa malcam jeús saquías y mirma estos son sus hijos jefes de familias más de usim engendró a abitof y a el paal y los hijos de el paal eber misam y semed el cual edificó ono y lod con sus aldeas vería también y sema que fueron jefes de las familias de los moradores de ajalón los cuales echaron a los moradores de gat y a iu sasag jeremot sebadías arad ader micael ispa y joa hijos de vería y sebadías mesulam iski ever ismeray jeslias y joabab hijos de el paal y hakim sikri sabdi elienai siletai eliel adaías veraías y simrat hijos de sime y eispan ever eliel abdón sikri anan ananías elam anatotías evdaías y peniel hijos de sasag isam seray searías atalías jaresías elías y sicri hijos de jeroam estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en jerusalén y en gabaón habitaron abigabaón la mujer del cual se llamó maaca y su hijo primogénito abdón y su sis baal nadav hedor ahio y seker y miclot engendró a simea estos también habitaron con sus hermanos en jerusalén en frente de ellos ner engendró a sis sis engendró a saúl y saúl engendró a jonatán malquisúa abinadav y es baal hijo de jonatán fue meríf baal y meríf baal engendró a micaía los hijos de micaía pitón melec tarea y acá se engendró a joada joada engendró a alemet asmabet y simri y simri engendró a moza moza engendró a vina hijo del cual fue rafa hijo del cual fue el asa cuyo hijo fue asel los hijos de asel fueron seis cuyos nombres son as ricam bocru ismael se harías obadías y anán todos estos fueron hijos de asel y los hijos de ese ex su hermano ulam su primogénito jeús el segundo elifelet el tercero y fueron los hijos de ulam hombres valientes y vigorosos flecheros diestros los cuales tuvieron muchos hijos y nietos 150 todos estos fueron de los hijos de benjamín primer libro de crónicas capítulo 9 los que regresaron de babilonia contado todo israel por sus genealogías fueron escritos en el libro de los reyes de israel y los de judá fueron transportados a babilonia por su rebelión los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas sacerdotes levitas y sirvientes del templo habitaron en jerusalén de los hijos de judá de los hijos de benjamín de los hijos de fraín y manasés utai hijo de amyud hijo de omri hijo de imri hijo de bani de los hijos de fares hijo de judá y de los silonitas a saías el primogénito y sus hijos de los hijos de tercera jehuel y sus hermanos 690 y de los hijos de benjamín salú hijo de mesulam hijo de odavías hijo de asenúa y meías hijo de jeroam el a hijo de usi hijo de micri y mesulam hijo de cefatías hijo de rehuel hijo de imnias y sus hermanos por sus linajes fueron 956 todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas de los sacerdotes hedahías joyarib hakim asarías hijo de ilcias hijo de mesulam hijo de sadoc hijo de merayot hijo de aitof príncipe de la casa de dios adahía hijo de jeroam hijo de pasur hijo de malquías masai hijo de adiel hijo de jasera hijo de mesulam hijo de mesilemit hijo de emir y sus hermanos jefes de sus casas paternas en número de 1760 hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de dios de los levitas semaías hijo de asub hijo de as ricam hijo de asabías de los hijos de melari bagbacar eres galal matanías hijo de mikaya hijo de sicri hijo de asaf obadías hijo de semayas hijo de galal hijo de jedutún y jerequías hijo de asa hijo de el cana el cual habitó en las aldeas de los netofatitas y los porteros salún acúb talmón a imán y sus hermanos salún era el jefe hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de leví han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente salún hijo de coré hijo de biazab hijo de coré y sus hermanos los coreitas por la casa de su padre tuvieron a su cargo la obra del ministerio guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento de jehová y fina es hijo de eleazar fue antes capitán sobre ellos y jehová estaba con él sacaría es hijo de mes elemías era portero de la puerta del tabernáculo de reunión todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas a los cuales constituyó en su oficio david y samuel el vidente así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de jehová y de la casa del tabernáculo y estaban los porteros a los cuatro lados al oriente al occidente al norte y al sur y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada siete días según su turno para estar con ellos porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de dios estos moraban alrededor de la casa de dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario de la harina del vino del aceite del incienso y de las especias y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos matatías uno de los levitas primogénito de salum coreita tenía su cargo las cosas que se hacían en sartén y algunos de los hijos de coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición los cuales ponían por orden cada día de reposo también había cantores jefes de familias de los levitas los cuales moraban en las cámaras del templo exento de otros servicios porque de día y de noche estaban en aquella obra estos eran jefes de las familias de los levitas por sus linajes jefes que habitaban en jerusalén genealogía de saúl en gabaón habitaba he y el padre de gabaón el nombre de cuya mujer era maaca y su hijo primogénito abdón luego sur sis baal ner nadaf hedor ahío zacarías y miclod y miclod engendró a simeam estos habitaban también en jerusalén con sus hermanos en frente de ellos ner engendró a sis sis engendró a saúl y saúl engendró a jonatán malquisúa abinadab y es baal hijo de jonatán fue merib baal y merib baal engendró a micaía y los hijos de micaía pitón melec tarea y acas acas engendró a jara jara engendró a alemet asmabet y simri y simri engendró a moza y moza engendró a vina cuyo hijo fue refahías del que fue hijo el asa cuyo hijo fue a asel y asel tuvo seis hijos los nombres de los cuales son asnricam bocru ismael se harías obadías y anán estos fueron los hijos de asel y